Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Lo que dice es, no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque ya está en la Constitución. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley. Porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Por eso digo que imperó la razón, digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho. Pero también impera la razón frente a la sin razón, la cordura frente a la locura.